y hola 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 mi gente y bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy domingo 9 de mayo 9 y 14 de la mañana hora utc tenemos aquí el índice del dólar que después de tener 1 2 3 4 5 y 6 toques se ha desplomado incluso aquí hizo una falsa ruptura al alza la cual lo que hizo fue bajar por supuesto rompió y bajó más de lo que subió y básicamente el precio se encuentra en este momento o el más que el precio el puntaje de 9.22 9 puntos yo creo que tiene un próximo doble suelo si llega a tocar en 89.957 que ahí pudiera rebotar hacia arriba de no rebotar en este puntaje yo creo que pudiéramos tener una fuerza del dólar más débil teniéndolo en 89.243 teniendo en cuenta este precio del 6 de enero del 2021 recuerden que mientras más pierda el dólar de fuerza mientras más débil se convierta el índice del dólar más oportunidades hay de que las bolsas las criptomonedas y los metales preciosos aumenten su precio como refugio de valor teniendo en cuenta que el bitcoin en gráfica de futuros del cme los futuros de chicago tenemos un gap la cual no hemos todavía cerrado en 60 mil 265 este gap de aquí este espacio de aquí sin embargo este fin de semana a partir de mañana vamos a tener otro gap no tan positivo más bien negativo en 57.760 7.760 lo tenemos por aquí 57.760 bueno ya el precio el día de ayer llegó a 59.472 y está bajando progresivamente actualmente en 57.882 así que bueno tal vez no tengamos que rellenar ningún gap mañana porque se va a rellenar hoy básicamente tenemos un bitcoin con máximos más altos en esta temporada pero antes de decirle eso de gráfica de cuatro horas podemos ver que el soporte más importante de bitcoin en gráfica diaria es la media móvil de 50 periodos que se encuentra actualmente en 56 mil 700 ahora en gráfica de cuatro horas podemos ver que hay un cruce de oro bastante positivo esto es algo bastante alcista y que hemos tenido máximos cada vez más altos uno en 58 mil 478 otro en 58 mil 973 y el de ayer en 59 mil 484 ahora si tenemos un bajo más alto que el anterior que es de 55 mil 249 que pudiera ser estas medias móviles en 56 mil 702 o la media de 50 en 56 mil 700 eso quiere decir que en la media móvil de 50 en gráfica diaria o de 4 horas la demás la media móvil de 200 es prácticamente el mismo precio 56 mil 700 básicamente ese es el soporte más importante de bitcoin en este momento 56 mil 700 grábense ese precio porque una vez llegará y si rebota y tenemos un máximo más alto que el anterior de 59 mil 500 o sea si llegamos a 56 mil 700 y tenemos un máximo de 60 mil eso sería algo bastante bueno tener máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más más altos también un mínimo de 52 mil 900 el anterior de 55 mil 196 y especuladamente hablando el próximo de 56 mil 700 teniendo en cuenta 50 soportes de medias móviles simples por otro lado solana lo tenemos en este momento teniendo una fuerte soporte en la media móvil de 20 periodos gráfica diaria en los 42 en los 42.76 dólares por moneda hemos tenido un máximo histórico en los 50 dólares y en gráfica de 4 horas podemos observar observar que tenemos un cruce negativo de la media móvil simple de 20 y 50 y podemos trazar una línea de tendencia con varios puntos de referencia las cuales nos indica que si el precio sube por encima de 45.5 aproximadamente pudiéramos tener un aumento de precio considerable de esta moneda teniendo en cuenta una especie de triángulo que se está formando en este momento un triángulo que está más de romper hacia arriba que hacia abajo de romperlo hacia arriba tuviéramos un precio de solana de alrededor de 52.5 dólares teniendo un máximo más alto máximo histórico y de romper hacia abajo que todo puede pasar pudiéramos tenerlo en 35.2 dólares por moneda ya que si bitcoin estiré un baja solana no va a ser la excepción por otro lado la hija de solana srm hemos tenido muy 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 buenas ganancias alrededor de un 85 por ciento de ganancias desde el desde que entramos hasta su máximo y bueno lamentablemente en este momento ha bajado ha tocado la mitad del gashon channel yo creo que un soporte importante de srm serían los 9.27 de romperlo iríamos a los 8.15 y yo creo que si un srm aumenta de precio y llega por encima de 11.4 dólares tuviéramos tal vez un máximo histórico de srm muy muy pronto por otro lado estirio que no deja de subir está actualmente en 3950 cosa que no me sorprendería se aumenta 50 pitches dólares más y llega a los 4000 en este momento está bastante delicada la situación porque estirio va a subir hasta donde tenga que subir teniendo en cuenta que el rci ya se encuentra en sobrecompra en 80.4 puntos y que el volumen se encuentra en decrecimiento tuvo un volumen aquí otro más bajo y otro más bajo eso quiere decir que en cualquier momento estirio pudiera bajar simplemente para buscar liquidez y calmar un poquito las aguas en este momento tuviéramos tres puntos claves de estirio estas velas japonesas de aquí donde tuvo un proceso bastante corto de consolidación en los 3232 después tenemos la parte baja de esta gran vela blanca como soporte que sería un poquito que bajar a los 3000 dólares para hacer un rebote y seguir subiendo alrededor de los 2941 y si todo el mercado se desploma tenemos un aumento en esta subida en el volumen que nos indica que los 2308 dólares de estirio es un precio bastante clave en esta situación aquí lo podemos ver en gráfica de cuatro horas que el proceso de consolidación se ve un poco más largo y ya sabemos esos tres puntos de recompra para estirio con respecto a matic que trabaja simplemente para darle más fuerza a lo que quiere con dos capas sobre la red de estirio dándole seguridad escalabilidad y bajos precios hemos tenido actualmente un máximo histórico en este momento de 0,98 dólares yo le dije a mi comunidad que bueno en este momento yo he vendido yo vendí en 0,95 y vendí en 0,98 justamente porque el precio de un dólar es bastante psicológico y puede haber dos cosas que puede pasar con matic o pasa el dólar y se va a la luna o llega 0,99999 y se desploma el precio ya que como precio psicológico es bastante interesante un dólar así que yo vendí mis matic en 0,95 y 0,98 con un margen de ganancia bastante interesante ustedes saben que aunque no compramos en 0,68 compramos en 0,73 en el retroceso fibo 0,38 y actualmente tenemos una ganancia de alrededor de 30 y 34 por ciento de ganancia por moneda en matic nada despreciable actualmente ya este fibo lo voy a alzar un poco más a su máximo y este punto de entrada lo voy a subir también y este también lo voy a subir también así que si quieres comprar matic yo creo que tienes que esperarte a un precio aproximado de 0,75 por moneda y si el precio llega a romper el dólar hay que esperar a que eso suba lo que tenga que subir y corrija lo que tenga que corregir en este momento podemos observar que así como ethereum matic se encuentra en sobrecompra actualmente 77.32 puntos y cambiando el tema tenemos a un cardano que yo les dije que estos tres puntos eran interesantes y que la próxima vez que subiera iba a romper ya que teníamos un proceso de consolidación de 74 días en este momento cardano se encuentra en 1.74 dando así un máximo histórico el día de hoy también bueno es el mismo precio que tuvo antes de ayer pero este precio se encuentra mucho más fuerte ya que no es un spike sino una vela de cuerpo entero yo creo que para comprar cardano tienes que esperarte a 1.61 si estás muy apurado y el mejor punto de entrada para cardano sería comprarlo en 1.50 por moneda en este momento se encuentra en 1.74 yo he vendido mis monedas y es un día de venta no de compra y bueno desde el punto de entrada si entraste incluso en la parte más alta tienes actualmente un 60 por ciento de ganancia y si entraste en la parte más baja tienes un 75 por ciento de ganancia y si eres el mejor de todos y entraste justamente cuando hice el spike que no lo creo ya tienes un 89 por ciento de ganancia pero si entraste en la parte en la peor parte ya tienes un 58 por ciento de ganancia más de más de la mitad así que no creo que sea buena idea seguir holdeando a menos de que esa sea tu misión holdear a largo plazo pero si estás haciendo trading sacar ganancia en este momento no caería nada mal ya que vemos que hay un bitcoin un poco retrocediendo y que estamos con matic y estirio en un poquito sobre compras y que no me sorprendería ver un lunes rojo aunque me puedo equivocar ya saben los puntos de entrada para cardano 1.61 y 1.5 hasta dónde va a subir cardano bueno nadie lo sabe va a subir hasta donde tenga que subir lo que podemos dar una visión es que va ante los dos dólares va a corregir bastante ya que eso es un proceso es un precio psicológico y si vemos el máximo al mínimo de sus 74 días de consolidación podemos ver un precio en los 1.90 siguiendo con más monedas interesantes vemos que tenemos a un bnb en 647 dólares algo bastante bastante fuerte aquí si lo vemos en gráfica diaria podemos observar que tenemos un canal en la cual ha roto y ha subido y ha bajado como le ha dado la gana en este momento podemos ver que justamente este es el canal que yo tengo hecho desde el 26 de marzo que bueno lo ha mantenido después lo rompió después estuvo dentro de él después lo rompió hacia abajo subió lo rompió hacia abajo y actualmente de una forma más actualizada desde el 3 de mayo podemos observar que esa línea de tendencia en la parte baja del canal ha sido resistencia importante en la moneda y de ahí que desde lo desde que lo tocó bajó un 10 por ciento eso quiere decir que el próximo punto de bnb puede ser otra vez esa parte arriba del canal como esto no va a subir así como un cohete sino que va a subir más o menos así pudiéramos ver un precio de bnb en los 800 dólares tomando en cuenta que puede volver a tocar esa línea de tendencia hablando de estudiar el pasado para adivinar el futuro una vez que lo tocó y bajó 10 por ciento pudiéramos ver un retroceso de 800 dólares a 723 dólares en este momento podemos ver que si retrocede ha retrocedido importantemente y ha roto la hema de 20 como cuchillo con mantequilla pero la hema de 50 la ha mantenido bastante bien en ciertos casos aquí la toco aquí y la toco aquí así que no me sorprendería ver un bnb en 626 de verlo muy 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 feo yo creo que ha roto ha tocado la hema de 100 e incluso la ha roto la ha roto aproximadamente un 8 por ciento sí creo que también es 8 por ciento por aquí así que bueno ya saben que la parte positiva de bnb es verlo alrededor de 800 dólares para que baje un porcentaje a 720 tal vez y de que no suba y que baje sabemos que la hema de 50 ha sido como soporte las últimas dos veces que se encuentra en 626 y que cuando el precio se ha desplomado ha roto la de 100 como si nada y ha bajado incluso 10 por 8 por ciento más de la de 100 que eso sería alrededor de unos 550 dólares así que lo peor que puede pasar con un bnb 550 dólares y lo mejor que puede pasar con bnb son 800 dólares teniendo en cuenta xgb venus xvc que tiene unos nft que van a regalar que van a hacer esto aquello lo otro tiene un airdrop tenemos en cuenta que el precio se encuentra actualmente en 128 129 dólares ha sido su máximo histórico tenemos unas velas japonesas aquí que también se encuentran aquí como doble techo y que es el soporte más importante de venus en este momento los 93 dólares de romperlo podemos ver este estas velas japonesas de aquí con este soporte de aquí en los 60 dólares así que soportes de venus 93 y 60 dólares tienen en cuenta un estocástico que está a punto de estar en sobrecompra y un macd que no deja de subir cosa que algún momento va a bajar y bueno tenemos en cuenta que hay un mini soporte en los 110 bastante débil yo creo que el más fuerte es el de 93 y básicamente muchas veces cuando da el airdrop el precio baja considerablemente así que está en ti saber si te mantienes en venus para obtener el el nft en una billetera fría y que tomen la foto en binance o en cualquier exchange para el airdrop y te comes la bajada o simplemente vendes ahora con una ganancia que has tenido desde desde toda esta subida que las agarrado y bueno agarras tu ganancia para ver por aquí con que podemos ver que que haya tenido aquí como una una curva que del máximo al mínimo tenemos una proyección de 51 dólares esta proyección es esta de aquí es lo mismo simplemente la pongo desde que termina el la curva la tasa sin mango como lo quieran decir a 51 dólares yo creo que en este momento la media móvil de 20 periodos sirvió aquí como soporte actualmente los 33 34 dólares así que yo creo que el precio cuando sube a 44 dólares hace un retroceso para calmar toda esta subida que tuvo aquí porque realmente la moneda subió de 21 dólares a 44 dólares una subida bastante importante la cual ha retrocedido un poco la paró la media móvil de 20 periodos y aquí yo creo que los 34 dólares de no desplomarse el precio y seguir hacia abajo ahí pudiera seguir a ver si llega a los 50 dólares si seguimos con monedas un poco más especulativas de que están subiendo ahorita bueno esto es esta moneda subió demasiado y yo creo que esto va a bajar por lo menos estas velas japonesas de soporte un 33 por ciento de bajada y tct también creo que pudiera bajar lo mismo tiene en cuenta una subida muy loca que ha hecho y aunque hay un cruce de la ema de 20 cruzando la de 50 ha sido una subida demasiado brutal y si no la agarraste no creo que la vayas a agarrar ahora ha subido un 256 por ciento yo creo que la moneda como mínimo pudiera bajar otra vez a estas velas japonesas de aquí bajando un 37 por ciento tal vez me equivoque pero yo no me voy a meter en estas monedas que ya subieron mucho una moneda interesante que la listaron en binance cuando la listaron en binance subió de 8 dólares a 108 dólares después que la listaron en minas ha tenido una corrección de 70 por ciento y también la listaron en ftx así que tiene dos importantes exchanges con alto volumen la cual pudieran elevar la moneda bastante he estudiado el proyecto no se ve nada mal ellos quieren dar así como que pagarte por tus datos así como instagram twitter facebook youtube y todos esos y todas esas apps básicamente te roban toda tu información para vendérsela a gente que puedan estudiar en un formato de mercadeo lo que a ti te gusta para vendértelo prom lo que quiere hacer es pagarte por tus datos algo que es bastante bueno bastante futurístico y si yo le doy mis datos gratis a aplicaciones para que me vendan productos porque no dárselos a prom para que prom me pague por saber qué es lo que a mí me gusta y lo que a mí me interesa otro lado que me gusta es que no van a saber tu nombre a ellos no les interesa quién eres tú sino lo que a ti te gusta y por otro lado es completamente descentralizado yo creo que esta moneda tiene un fuerte soporte que podemos ver esta gran vela blanca la mitad de la vela con este spike de aquí y este soporta de aquí más este soporta de aquí así que yo creo que los 31 dólares es un soporte sumamente importante para esta moneda prom actualmente se encuentran 38.6 dólares y de romper este ribo yo creo que sus precios de resistencia o de take profit serían estas velas sin contar el spike en 52 dólares estas velas sin contar el spike en 71 dólares y estas velas sin contar el spike en 93 dólares si lo podemos agarrar en 31 dólares yo creo que pudiéramos tener una ganancia de target 1 65 por target 2 129 por ciento y target 3 en 198 por ciento de romper a la baja y no tener más soportes importantes después de 31 dólares sería la parte baja de este de esta vela en los 15 dólares teniendo en cuenta que sería un bajo no de 50 por ciento de pérdida así que está en ti tener y tomar el riesgo que tú quieras para terminar el vídeo les quiero informar que dogecoin en este momento lo que está haciendo es salpicando el mercado ya que vemos que ha tenido una corrección importante de 36 por ciento que viendo el precio de bitcoin podemos ver que esos doges que se vendieron no se fueron a bitcoin realmente se fueron a usdt y eso quiere decir que eso puede salpicar el mercado teniendo un poco de pánico las altcoins al igual que bitcoin y la gente refugiándose en estable coins y no refugiándose de dogecoin a bitcoin o a otras monedas mucho cuidado con el daño que puede hacer dogecoin en este mercado sabemos que dogecoin ha sido básicamente un meme que se ha salido de control con billones de dólares de capitalización de mercado que tarde o temprano tiene que corregir en este momento yo les dije a ustedes que había una curva aquí interesante con tres toques pero que este toque era más importante ya que estos dos toques eran de SPAC y estos toques eran de velas japonesas del mínimo al máximo que podemos tener aquí teníamos una proyección en 0.62 dólares la cual fue una ganancia de 43 por ciento por supuesto la especulación y el on musk hizo que la moneda subiera muchísimo más incluso a los 0.74 y hubo una corrección ya dicho anteriormente la cual tuvo un spike a los 0.47 dólares y técnicamente hablando la moneda está haciendo un precio perfecto para traders ya que es la parte alta sin spike de esta vela el inicio de esta otra vela spike y spike o sea que los últimos uno dos tres los últimos cuatro días que tenemos aquí hemos tenido un precio justamente en el precio actual que serían los 0.53 dólares si quieres especular con dogecoin el precio actual no es nada malo para recomprar los 0.53 teniendo en cuenta todas estas velas japonesas de desplomarse el precio de dogecoin va a ir mucho más abajo de este spike en los 0.46 dando entender que puede tener esta curva esta zona de aquí es haciendo como un cuadri un cuadri un cuadriple de techo en los 0.43 e incluso la media móvil de 20 en los 0.39 así que próxima zona de dogecoin entre 0.39 y 0.43 de tener esta esta zona de soporte en los 0.53 pudiera volver a subir a los 0.62 o incluso 0.69 o incluso 0.74 todo depende de los twitter de elon musk y el daño que le quiera hacer al mercado actualmente la moneda ya dejó de estar en sobre compra actualmente se encuentra el rci con una media móvil de últimas 14 velas de 59.39 y en gráfica de 4 horas podemos observar lo que les había dicho anteriormente que era spike spike y esto se veía más con cuerpos y del máximo al mínimo de esta curvatura tuvimos la ganancia de 0.62 8 actualmente se encuentra aquí justamente en esta zona de soporte que tenemos aquí velas 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 y tenemos la media móvil de 50 en gráfica de 4 horas actualmente podemos ver que estamos en un rango dinámico entre los 0.53 y 0.62 así que vamos a ver de romper los 0.62 se va a ir a la luna y de romper los 0.53 pudiera ir a los precios ya dicho 0.43 o 0.38 aproximadamente en gráfica de 4 horas se ve que el rci dejó de bajar actualmente se encuentra en 41 y que el volumen negativo ha aumentado la media móvil de 20 periodos en volumen así que bueno suscríbete dale like dale muchos 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 comentarios a este vídeo y nos vemos mañana en un próximo vídeo adiós y